Las personas cambian con el tiempo y a veces ese cambio hace que uno se arrepienta de tener un tatuaje. La eliminación de tatuajes con láser por la doctora Roya Dardashti puede eliminar ese arrepentimiento y las consecuencias negativas derivadas de un tatuaje. Algunas cosas para saber primero. Puede requerir varias sesiones, dependiendo del tamaño y los colores del tatuaje. Puede que haya un poco de dolor después. Tenías dolor cuando te hiciste el tatuaje, ¿verdad? Compara el costo de eliminación de tatuajes con la tranquilidad que tengas cuando te lo hayan quitado. Eso lo hace barato. Que te lo haga un médico entrenado. Pueden haber efectos secundarios como reacciones a la tinta. Para obtener más información sobre la eliminación de tatuajes con láser, llama al 818-528-2559 o visita www.drroya.com hoy mismo.